Hola gente, en esta ocasión vengo con otra impresora 3D, una de la nueva generación de la gama Sidewinder de Artillery, la Artillery X4 Plus. Si alguna vez me has pedido que te recomiendo una impresora 3D, seguramente alguna de las que te he hablado habrá sido una Sidewinder X1 o X2, de ambas tenéis vídeo en mi canal. Soy muy fan de la marca y a ya de hoy la sigo usando y no pueda perderme la oportunidad de probar la nueva X4 Plus. Pero empecemos por el principio, cuando la compramos en la caja nos encontramos lo que ya es normal en Artillery. Por un lado la máquina dividida en dos cuerpos principales y por otro tenemos la pantalla, el soporte de filamento, unas varillas de refuerzo y una bolsa con algunas cosillas más. Espátula, pegamento para la cama, alicates, grasa para la máquina, un USB, boquilla de repuesto, herramienta para el montaje, una muestra de PLA, aguja, vara, atascos, una antena y los tornillos necesarios. Para montarla es muy fácil, unimos los dos módulos con cuatro tornillos por debajo y conectamos los cables, que es muy fácil, no hay pérdida. También tenemos que colocar el resto de partes. El soporte de la bobina que va con dos tornillos, la pantalla que lleva un soporte y luego la pantalla se sujeta gracias a unos imanes y la antena. Y para terminar, los refuerzos traseros, que por fin vienen de serie. Bien, vamos a calibrarla para empezar a imprimir, pero antes os cuento una cosilla sobre JLC-PCB. Esta vez os voy a hablar del servicio CNC que también ofrece JLC-PCB. Además de tener un servicio de PCBs y de impresión 3D, también hacen mecanizado de piezas en multitud de materiales. Yo he encargado la base del diseño de mi chasis en dos materiales. La pieza negra es nylon y la metálica es aluminio. La verdad es que es una pasada. Simplemente tienes que subir tu archivo .step a su web para que puedas mecanizarlo. Eliges el material, el acabado y demás, y poco después te dirán si está todo correcto. Y te darán un presupuesto sin compromiso de lo que cuesta fabricar tu pieza. Una vez tengas el presupuesto, si te convence, lo pagas y en unos días lo tendrás en casa. El precio parte desde los 8 dólares. No hay cantidad mínima de pedido y la calidad ya la estás viendo. Yo las pedí en basto, sin acabado. Pero si no te gusta que se vean las pasadas de la fresa, se puede pedir pulido, con grabado láser, anodizado... Tienes muchas opciones. Y aún sin acabado, las aristas están súper suaves, el tacto es genial y están muy bien acabadas. Y en cuanto a precisión, pues genial también. Estas piezas las he combinado con piezas impresas en 3D y da gusto ver cómo encaja todo. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo por si te interesa. Pásate aunque sea solo por echar un vistazo. Solo me queda dar las gracias a JLCPCB por dejarme probar y mostrar sus servicios. Y ahora sigamos con el vídeo. Para calibrarla, lo primero es hacer la calibración manual. La altura de la cama es fija en el centro, pero tenemos que ajustar la parte exterior con las ruedas para que quede completamente plano. Ya que en esta versión no tenemos una base de cristal como en generaciones anteriores, por lo que flexa un poco. Nos vamos moviendo entre los diferentes puntos y ajustamos la altura con las ruedas y la ayuda de un papel. Esto es algo que no le he terminado de encontrar mucho el sentido, pero después os cuento mejor. Una vez lo tenemos, podemos lanzar la calibración automática. Esto lo que hará es crear una malla de 112 puntos. Cosa que me parece algo exagerado. Además le lleva más de 10 minutos, pero bueno. Es algo que en principio no tendremos que repetir regularmente. Solo cuando lo necesite y no en cada impresión. Para terminar, ajustamos a Z Offset y ya lo tenemos. Esto es algo que podemos ajustar durante la impresión y guardarlo. Así que tampoco hace falta volverse luego con esto ahora. Y ya lo tenemos. Vamos a darle caña. Lo primero que he impreso es el típico Benchy que viene de prueba ya configurado. Está optimizado al máximo para poder imprimirlo a toda velocidad. Así que como primera prueba, está bien. Pero para probar la máquina a fondo, decidí realizar uno de mis proyectos radiocontrol completo. Tiene muchas piezas, tanto pequeñas como grandes, en PLA y TPU. Y me pareció buena prueba. Así que mientras que lo imprimo, os voy contando cosas. Es una máquina que de primeras tiene todo lo que se espera de un artilleri y más. Es una impresora de gran formato con una base de 300x300 y 400 cm de altura. Extrusión directa, doble motor en el GZ, guías lineales en el XGY, liberación automática y lleva clipper. Lo que hace que sea muy rápida también. Esa son sus especificaciones. pero llevo mucho tiempo probándola así que vamos a ver ahora tanto lo que me ha gustado como lo que no y los problemas que yo he tenido. Empecemos por las cosas que sí me han gustado. Lo mejor de la máquina sin duda es su mecánica y construcción. Cosas como los refuerzos traseros son cosas que la comunidad añadía a los módulos anteriores. Está muy bien que esta los traiga ya de serie. Es una máquina súper robusta, además tenemos guías lineales tanto en el X como en el Y, lo que le ayuda a la máquina a soportar velocidades más altas. Otra cosa que me ha gustado es el cambio que han hecho en la gestión de cables con respecto a generaciones anteriores. Artilleri se ha olvidado ya de los cables de faja y optado por este sistema que a priori funciona bastante mejor. Por otro lado tenemos el carro, donde encontramos un fusor copia de los de Bambulao que funciona muy bien y calienta súper rápido y el extrusor está muy bien también. Es dual drive, se puede regular la presión y tiene este motor más pequeño para reducir el peso y por tanto inercias a la hora de imprimir. La máquina como tal es bastante silenciosa, pero eso sí, si imprimimos a velocidades muy altas el ventilador de capa se pondrá a tope y eso sí hace ruido. Pero vamos, lo normal es máquinas que imprimen a altas velocidades. Y por último tiene detalles muy guays como esta tira LED que yo también se la suelo instalar a mis máquinas y que podemos encender y apagar desde la pantalla o esta goma atrás de la cama para limpiar la boquilla antes de empezar a imprimir. Son detalles que molan mucho la verdad. Bien, pues ahora viene la parte mala, y es que esta máquina me ha dejado un sabor agridulce. De primera es pintada solo un maquinón, pero ha resultado tener cosas que no me ha gustado tanto. Muchas se soluciona, una no se puede vivir con ellas, pero otras no tanto. Después de llevar algunas impresiones haciendo el DeLorean me di cuenta de que había algunas capas desalineadas. Es algo mínimo que apenas se nota en las piezas hasta que imprimes con un filamento estilo seda como este dorado. Este tipo de filamento destaca muchísimo los fallos en las piezas aunque sean cosas muy sutiles. Bien, por resultado será el eje Z. Las ruedas excéntricas vienen súper apretadas, tanto que el eje no se puede mover libremente, por lo que le cuesta subir y bajar, y lo que incluso a veces desembocaba en pérdida de pasos. Esto se ha solucionado ajustando mejor las excéntricas con estos tornillos. Otro punto negativo es la cama caliente. No es algo muy grave, pero por un lado calienta bastante lenta, y por otro lado no le termino de encontrar el sentido a los ajustes con las ruedas más allá de poner la cama recta. Creo que poniendo todos los puntos fijos y que el autonivelado se encarga de corregir la pequeña desnivelación que pueda existir, sería más que suficiente. Al igual que el autonivelado, bajo mi punto de vista, creo que es innecesario hacer una malla de 112 puntos. Sería mejor y más rápido hacer una de 16 por ejemplo con más precisión. Pero eso sí, una vez que la haces me ha funcionado bien, no he tenido mayor problema. Por otro lado tenemos los menús de la máquina. En general no está mal, pero a veces son algo confusos. A veces me cuesta encontrar algunos parámetros o no sé exactamente lo que hace alguno de los botones. No sé, a veces echan falta opciones y otras son confusas. Supongo que es cuestión de acostumbrarse. Y por último y lo más grave es el firmware. Debería ser una buena noticia que lleve clipper instalado, pero no está para nada pulido. Para nada soy un experto en este tipo de firmware, pero tal vez desde el punto de vista de un usuario normal que simplemente quiere imprimir. En las primeras semanas de uso, se me quedó colgada la máquina en 3 o 4 ocasiones a mitad de impresión sin motivo aparente. Otras veces no hace caso al GCOE de inicio que yo personalizo en el laminador. No sé, cosas raras que no le encuentro el sentido. Es verdad que después de todo esto, listaré una autorización y no se ha vuelto a quedar colgada. Aunque después de leer opiniones de otros usuarios, creo que es casualidad y que seguramente vuelva a ocurrir en algún momento. Y aunque se haya solucionado el tema de los cuelgues, sigue habiendo pequeñas cosas que no termino de comprender. La parte buena es que desde programas como el Caslicer puedes acceder a todos los parámetros de la máquina. Controlarla, lanzar impresiones, solo hay que introducir la IP de la máquina y ya podremos controlar la impresora desde el software. Esto es algo que sí me ha gustado. En general no puedo decir mucho más. Cuando funciona bien, funciona muy bien. He impreso el de Lorean completamente con ella y el resultado ya lo estáis viendo. Está genial. Hay algunas líneas en la puerta del coche, pero eso ha sido cosa mía. A los filamentos tipo seda les afecta mucho los cambios de velocidad y de temperatura. Y algunas capas han quedado más brillantes que otras, pero ya digo. Ha sido problema mío al laminar, el resto está genial. Las ruedas en TPU también súper bien, el coche ha quedado muy bien. Pero bueno, para terminar recomiendo esta máquina. Pues la verdad es que como fan de la marca me cuesta mucho decir esto y no sé si la gente de Artillery quedará contenta con este vídeo. Pero si esta va a ser tu primera máquina, no te la recomiendo. Es muy probable que acabes frustrado si no mejoran el firmware. ¿Se la recomiendo a alguien? Pues la verdad es que por lo que vale, a nivel construcción y componentes, está súper bien. Solamente necesita cubrir el firmware. Así que si entiendes sobre clipper y te apetece trastear, quizás sí pueda ser una buena compra. Esperemos que Artillery se ponga las pilas y próximamente saca actualizaciones, porque de verdad pienso que esta máquina tiene mucho potencial y Artillery es una marca que personalmente siempre me ha gustado mucho y es de las que he intentado hacer las cosas bien y escuchar a la comunidad. Me da rabia ver como muchas marcas se echan a perder por lanzar un montón de máquinas al mercado con prisas y sin terminar de pulir. Así que espero de verdad que Artillery solucione estos problemas. Y ya estaría, todo esto ha sido mi opinión sobre el Artillery X4 Plus. Espero tu comentario con tu opinión o experiencia con esta máquina para que otros usuarios puedan saber más sobre ella, o si tienes algún consejo o solución todavía mejor. La verdad es que me interesa mucho. Yo te dejo más información y enlaces a los diseños y a la máquina en la descripción del vídeo. Dejame un like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.